Vale, saluda ya Hola chumachos Hola chumachos Y vamos a grabar Y vamos a grabar Un directo con palomitas Pero no nos hemos Dado cuenta de que No había palomitas Se hemos quedado sin palomitas Bueno, va a jugar Mi hijo al Minecraft, es la primera vez Que lo tenemos en el ordenador Y el ordenador no sabe manejarlo Muy bien Espérate, espérate Vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer A ver Es aquí donde ellos te ven Hemos instalado un mob En el que se puede entrar A las colmenas Eso es Para ver el mundo de las abejas El es la primera vez que va a manejar El teclado y el ratón El ha jugado al Al Minecraft en Switch Y claro, pues eso es con mando Entonces él no está habituado Así que vamos a ver qué tal se te da ¿Te acuerdas? Viene un creeper y lo explota todo ¿Te acuerdas los botones, no? ¿Cómo eran? Al de lanzar a Enderman Para moverte estos Sí ¿Vale? ¡Hala! He visto un Enderman, creo No, creo que no ¿Dónde? ¿A cuál? Por ahí Eso es un esqueleto No He visto otra cosa Bueno, pues toma Aquí está la tirita Vale, se lanza con el botón derecho Del ratón Pero tienes que apuntar Tienes que apuntar a la colmena Sí, tienes que apuntar a la colmena ¿Dónde está? Está por ahí por el árbol Sigue girando Sigue girando Ahí, ahí, ahí Con un Enderbell Si lo lanzas A la colmena Cuidado que ahí está el agujero Sí, ¿qué hicimos? Si lo lanzas a una colmena Te entras dentro Ten, chumachos Se puede bajar por abajo Hicimos ese agujero antes Pero no te tires Porque si no sales Para poder salir de la colmena Tienes que hacer Un agujero hacia abajo Hasta que salgas de ella Eh... ¿Y ahora qué? Pues nada Pues... ¡Anda, manda! Claro, Miel Pues investiga Voy a coger Miel Bueno, creo que es por abajo Por arriba Voy a lanzar una Enderbell ¿Por qué vas a lanzar una Enderbell? A ver si salgo No, no, no Para salir te tienes que tirar Lo que pasa que rompe Digo, para salir ahí Rompe los muros ¿A cuál, Pucho? ¿Qué? ¿A cuál se pone en bloque? Es que quiero poner ahí Con el botón derecho ¿No? Acércate más No A ver Espera ¡Ay! Muy bien No, no pasa nada Has colocado dos Y así no te caes Con estos Frascos de miel Aunque Estaba en creativo Y me he olvidado De coger Frascos Chumachos No pasa nada Y... ¿Qué trajo no? Que te veía muy interesado El otro día Bueno La he para cerrar el menú, hijo Tiene... ¿Qué te pasa? Quiero subir y saltar Mira Tienes que mirar con el ratón Rompe primero No, que es que así vienen las abejas Con el este quería saltar y subir Mira, tienes que dar para adelante Aunque mira Si das para adelante Sube solo Sin necesidad de dar al botón del salto Pero tienes que romper Los bloques Como siempre Tienes que dejar Solamente un bloque de altura Si no, no puedes subir Pero ahí Y ahí Eso es ¿Por qué no? Ah, es que Como esto está pegajoso No me deja Pucho Como esto estaba pegajoso No me deja Cuando está pegajoso No te deja saltar Por romperse No Venga, ¿y ahora? Ahora si no Anda Cuidado, no te caigas Que eso está súper alto Slime Cuidado, un slime Dice No, no me compré el Minecraft Porque no sé Hasta qué punto me gustará Cuidado, cuidado Muerte Pues yo creo No sé por qué creo Feni que a ti el juego Cuando le cogieras el punto Porque Porque al principio Tienes que cogerle el punto, eh Pero cuando se lo coge Yo creo que te va a gustar A cuál se come Eso lo Ahí Vale Cuando vea una abeja Le matas Va a matar la abeja Y los slime Sí, pues cuidado Que me he comido la manzana No pasa nada Cuidado con los slime Son unos caracus Es alta Cumbieta Toma Oh my god, oh my god Hay muchos Hay muchos Es difícil Venga ¿Qué hace? Cuando vea una abeja La voy a matar Y ahora Como No quiero Hacer una escalera Me van a Pegar las abejas Me voy a comer Un buen De manzanas Toradas Dice oh my god Porque se está convirtiendo En un niño rata Y no puedo evitarlo Oh my god ¿Qué estoy haciendo? Los estoy transformando En unos monstruos Pues no me atacan No tengo La seguridad El envenenamiento Ese A lo mejor Por la manzana Dorada O porque Ninguna me ha visto No lo sé No, Marlo ¿En serio? Ya hago A Cali Yo creo que puedes Llegar a encontrar Un océano De miel Pues Nunca he visto Miel Lecha líquido En el Minecraft Oh my god Oh my god No No Hay una Escapatoria Es que Feni A nosotros Cuando éramos pequeños Nos crió la televisión Pero a esta generación Los crea YouTube Los cría YouTube Quiero decir Y él se ha hinchado A ver vídeos de gente Diciendo Oh my god Oh my god Y ya lo ha asimilado Como una forma de expresión Mira hijo Para poder moverte bien Hazlo con el pulgar Con el pulgar Para saltar Y con este Para moverte Pobrecillo Como tiene las manos Muy chiquititas Y está jugando Con el teclado Pues no se apaña bien Con el control Para agacharse La barra espaciadora Y las direcciones Es que no le dan No le dan las manos Pero aquí es donde estuviste Al principio, ¿no? ¿O no? No, no hay agujeros Ah, no, es verdad Este es otro sitio diferente Bueno No es de esos bloques Que es con los que Lo que pasa Que tú ahora mismo Feni nos estás viendo En un mod Y este mod Pues lo que tiene es que Es que no es el juego original Esto es un mundo Completamente nuevo Que ha creado alguien En el juego ¿Qué? Oh En el juego Hay una escol Automática Pero me ha costado Entonces Digamos que este gameplay También es un gameplay A modo experimental Sobre esta edición De ordenador Y sobre La forma de poner los mods ¿Qué cantas tú? Coronavirus ¿Qué cantas tú? Coronavirus Coronavirus Es que si me hubiera Cogido botellas De algunos bloques Se puede coger miel Y la miel Te da muchos muslitos ¿Ah, sí? Sí Este tiene una cantidad De información Sobre el Minecraft Es una enciclopedia Yo no sé ni dónde Saca tanta información Bueno, sí que lo sé De YouTube Pero tú has venido Por ahí, ¿no? No, he venido por ahí ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí Ah, bueno, pues nada Y las abejas Antes de una voz Blando Pues no lo sé ¿Una araña? Ala, hay una araña Dentro de la colmena ¿Qué? Sí Sabrán ¿Dónde está? Ha desaparecido Un bug Es un bug Cali Ay A ver, ¿qué puedo hacer? Es un fallo en el juego, Oliver Sí Todo este tiempo He deseado el libro Pero ya no lo necesito Pucho ¿Por qué? Porque te hice Cómo hacer todo, creo Algo te ha pasado Te has movido Mientras estás metido En el menú Dale ahí ¿Eh? Es que mientras estás metido En el menú Creo que te puedes mover Y has dado al botón De moverte Bueno, pues sigue rompiendo bloques Sigue atravesando Tal vez deberías haber venido Mejor con un pico, ¿no? A lo mejor Bueno, no pasa nada La verdad es que la miel Es muy débil Se rompe enseguida Los bloques de miel Sobre todo Los pegajosos Yo solo me vis Tu abeja ¿Es la serreina o no? ¿No? No ¿A dónde vas, hijo? ¡No! Bueno A mí Tengo flechas en el inventario Ya ¡Ve, hijo! ¿Cómo me pesas? Gordito No sabía que iba a ser tan difícil Ya te dije que te iba a costar manejarlo en el ordenador Porque tú hasta el momento Tienes unas manos chiquititas ¿A dónde quieres ir tú? ¿Vas a hacer el trasto? ¿No? A ver ¿Qué hago? Pues mira He visto dónde está la... ¡Hala, mira! ¡Un Enderman! Se ha teletransportado a la colmena Menas, no lo mires ¿Cuándo se va a ir? Intenta matarle No No Tienes una... Tienes armadura de diamantito Ya Y si me matan Tengo que coger otra vez todo del inventario Y hacer... ¡Una abeja! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto todo rojo? Hay una abeja Porque se hace de noche Ah, se está haciendo de noche ¡Ay, hay una abeja! ¡Ay, hay una abeja! ¡Viene, viene! Ponte... Ponte la espada Uy, cuidado ¡Ay! Además, viene directo a por ti, ¿eh? ¡Muérete! Que ya se me ha pasado la enfermedad Caraculo Es la reina, creo Toma ¡Ay, va tan venenado, tan venenado! Esa es la reina Yo creo que esa no es la reina Me ha pegado porque si se me ha quitado el venenamiento Si la... ¡Se ha ido, cobarde! Va a venir Va a venir Voy a comer comidita Para que me cure vida ¿Eso que estás comiendo qué es? ¿Una patata? Un chulet Ah, una chuleta Sí A ver... No, otra vez No sé cómo lo haces Va a venir ¿Tú crees? Se me ha puesto el este Cómete una manzana Si tienes 69 manzanas, hijo 69, ¿no? 64 más 5, sí ¿En serio? Claro Pues no lo he calculado Como venga No quiero que me pille por sorpresa Oh my God Si me pega me caigo Pues ten cuidado que no te pegue Me muero Me voy a comer una manzana de oro encantada Por si me pega Porque no me deja saltar Ya ¿Qué quieres? ¿Subir hasta ahí arriba del todo? Me voy Yo directamente me pondría Y me pondría a atravesar el... ¡No! Después de todo lo que has subido ¿Te vas a lanzar? Sí Yo no lo haría, ¿eh? ¿Por qué? ¿No me he muerto? No, hombre Porque parece que pierdas un poquito el tiempo Un poquito no A menos un mucho Una abeja No, es un bloque flotante Es un bloque flotante ¡Mira la miel! ¡Mira el río de miel! ¡Lo hemos encontrado! ¡Dale! ¡Oye! Pues tú no te pongas ahí ¡Oye! Total ¿Qué haces ahí en los pies? ¿Cómo no sé nada? Pues moviéndote Como cuando andas ¿En serio? Claro Lo que pasa es que aquí vas más lento que en el agua No, no, no ¡Corre! Da el botón de salto Da el botón de salto y subes ¿Dónde voy a poner los pies? El botón de salto es la barra, hijo ¡Corre, corre! ¡No! ¡No te los pongo! ¡Eres tú que te pones ahí! ¡El Enderman! ¿Dónde? Ahí Estoy escondido, el cobarde Venga, salta, salta ¡Oh, Dios mío! Venga, vamos a tener ¿Se ha muerto? Salta, salta, que te ahogas, que te ahogas ¿Lo has matado o no? No sé dónde está Corre a por ahí, venga, que te ayudo Trabajo en equipo ¿Dónde está? Ya no salta No hace falta que saltes, hijo ¿Qué le pasa? ¡Lanzale flechas! Es que no sé cómo se lanzan Da el botón de construir Ah, vale ¿Qué? La esquivó ¡Oh, Dios mío! Lo has matado ¿Lo hemos matado? Creo que sí Enderbell no No nos ha dado ningún Enderbell No Con B no, con P El lago de miel Si hubiera cogido botellas ¿Te parece interesante? Pues esto no es nada, la verdad Oliver, ven aquí, campeón Deja la perrita ¡Hala, una abeja está ahí! Voy a romper un bloque para atacarla Ven ¡Abeja! ¡Ah, lo me ha visto! ¡Oh, me ha visto! ¡No! ¡Me ha visto! ¡Dame ya! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Ole, quita! ¡Olivito! ¡Quita! ¡Olivel! Ven aquí, ven aquí, llorica A ver Ya tenemos al furruñe aquí ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame ¿Qué ha pasado? Pues Cuéntame Lo que has vivido En este sitio ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Que Maiko te ha mordido? ¿Sí? ¡Ay, va! ¡Qué raro! Que le estés fastidiando Y te muerda, ¿verdad? ¿Qué mundo más cruel este En el que no puedes fastidiarse En paz Lo que tenía que pasar Ha pasado Pues Pues yo creo que aquí ya no tienes mucho más que hacer, hijo ¡Hala, mira! Una catarata de miel ¿Has visto? Sí Voy muy lento Es que yo creo, claro, que como la miel es pegajosa Al botón del salto A ver ¡Hala! Como mola la cascada de miel, ¿eh? ¡Qué pasada! Voy a subir A ver, intenta subir Sí, sí, sí ¡No! Que te quedes, cuidado A ver A ver Aprieta la barra Corre ¡No! Sigue pulsando Vamos Que les traigo Porque A ver ¿Qué me hago? ¿Qué me hago en miel? ¡Qué muerte tan rica! Una muerte dulce, ¿no? Aunque a mí no me gusta la miel A ver Venga, espera ¡Manzana, manzana! Manzana Mira A ver Que te ayude un poquito, hijo Mira, 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 mira como escalamos por la miel Natar más bien Veo su sitio No De caca Hola, no veas todo Cochino Hola, una abeja Una abeja Ya, ya, espera Si es que estamos escalando Se comió Puede parecer que estamos yendo hacia abajo Pero estamos subiendo todo esto Pues me parece que estamos yendo hacia abajo Bueno, no Si te caes, mueres Uy ¿Por qué subes así? Porque en el agua puedes subir así A ver si podemos engancharnos ahí ¿Enganchar? Si, romper el... No No lances una enderpearl Que te quedas ahí y te ahogas A ver Qué difícil, ¿eh? Tienes un bloque Lo puedes usar A ver Madre mía, hijo Que use el bloque, dices Si quieres He dicho que lo puedes usar Ay ¿No? Muy bien Eres muy listo, hijo Esperamos a usar la espada Que se rompe más rápido, ¿no? Me tendría que haber cogido un... Pues es un truco que tiene el Minecraft, Feni En el agua, los líquidos El personaje puede... Puede escalarlos Me están pegando Una abeja Sí Un enderman No, yo creo que es la abeja ¿Por qué? ¿Por romper sus bloques? Pues puede ser Comete una manzana dorada Que ya no tienes tanta vida Ya, espera Que hay que intentar salir de aquí Ahora ¿Es como la dorada? No, la otra Esta Bueno La encantada Se va a sumar la vida Ah, no Ya está Ha sido difícil Yo pensaba que no íbamos a conseguirlo, ¿eh? Nunca Pero con mi ayuda Siempre lo consigue La abeja, la abeja El vendamiento de la abeja Sí Puede venir una y picarte Sí Te he picado Uy, que está aquí la abeja Hola, hay muchas Hay dos Tres No rompas Cómete una dorada encantada No, no rompas Que te echa el invenen También Tienes que salir de aquí Para salir hay que romper los bloques, hijo A ver No te vas echando A lo mejor Porque tienes Madre mía No salimos de aquí en la vida, ¿eh? De la colmena Chucha ¿Qué tal? Cepillincebo, tío ¿Cómo estás? Cepillincebo ¿Te mola el Minecraft? Estos son enfiertos No podemos salir de aquí Estoy rodeado Estoy rodeado En el mundo virtual de miel Y en el mundo real de niños Y no sé qué es peor Por fin Hemos salido de la colmena Hemos salido ¡Bien! Ha sido muy difícil Ha sido muy difícil Poder escapar de la colmena, ¿eh? Por nada Pues júgate Sí que es un poquito La partida normal Tenías por aquí cerca Un poblado ¡Ay, Dios mío! Voy a hacer aquí Una torre Por si queremos Venir algún día Estamos juntos Estamos juntos Sí Y con adultos A ver, desde ahí yo creo que puedes ver el poblado Y lo suyo sería que fueras a una cama Para intentar dormir Porque se está haciendo de noche A ver Mira hacia el horizonte, hijo Y sigue girando Sigue girando Sigue, sigue, sigue Mira, por ahí hay un cerdo Por eso no es ¡Bien, tita! Te ven ahí en la cámara Son patatas Esas galletas Uy, esas galletas Esa Esa roca roja Es un super champiñón gigantesco Sí Yo los he visto en el Minecraft Por abajo Tienen blanco Y por arriba Rojo Con puntitos Creo Y a veces te da champiñones Solo a veces Hay una forma Hijo De poder llegar al poblado Pero lo tenemos que perder todo ¿De acuerdo? No Sí No Te puedes ahogar con la interfel O menos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a matar Vamos a hacer una torre gigantesca Vamos a hacer una torre gigantesca Para poder verla Desde todos los puntos que haya ¿Vale? Y una vez que nos matemos El respawn Estaba en el poblado Desde el poblado Veremos la torre Y así podremos ir a recuperar Todos los objetos Que se nos han caído al morir ¡Ay, la plaza! ¡No, la plaza! A ver Porque tú ves por aquí el poblado Es que estamos súper altos Es que no puede ser Si estamos por encima de las nubes A ver ¿Quieres más bloques en tu inventario? Ahí ¿Quieres que siga colocando bloques? Sí Va a ser la caída más grande del mundo De Minecraft Hemos puesto 64 bloques Más 64 128 Y yo sigo sin ver el poblado ¿Eh? Con más Es que hemos sido engañados El poblado no está Más, más, más A ver Lo estamos comiendo muta Porque se está acabando caliente Bueno, preparado para morir No, más Más Ya casi no se ve ni el suelo Cuando termine, sé Este va a ser Toma Más, más, más No, 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 venga Hijo, que hay que dejarlo ya Te dejo que te suicides tú Toma ¿Puedo poner más? No, venga Que hay que ir dejándolo Que llevamos ya una hora jugando, hijo Venga, así que lánzate No veo hipócrata Es que no Yo creo que es que hemos aparecido En otra zona diferente Venga, di adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel Me la voy a necesitar Reaparecer Toma Seguro que quiere salir Reaparecer Da reaparecer Vale Ahí está el poblado Por fin En la torre No lo sé Toma Yo ya te digo Que yo creo Que la torre Toma No la vamos a ver Porque yo creo Que es que Dame ¿Qué? Dame Dame No, 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 no Menos mal que no lo cogí Antes de irme a la colmina Sí, porque a ver si no habrían muerto Así que nada Dile adiós a la gente Despídete de Feni Que te ha estado viendo Durante todo el vídeo Adiós, chumacho Adiós, gracias por vernos Durante todo Dice Feni Adiós, que tengáis buena tarde Muchas gracias Chao, igualmente Adiós, bye bye Porque no es mobs